Y hemos dejado un par de días un poquito de lado, algo que nos marca el día a día justamente y es la economía. Hoy se va a anunciar el índice de precios al consumidor que rondará entre los 12, 13 o 14, por ahí. Y me parece interesante que convoquemos a la gente que sabe para que nos pueda ayudar un poquito a entender qué pasa con esta economía. Del otro lado justamente lo tenemos al querido Camilo Tiscornia. Raúl Vázquez, de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Camilo. Nada, dudando mucho de la economía, entendiendo o tratando de ver hasta dónde llega aguantando la gente, la clase media está complicada, los números macros dan realmente bien, pero empezamos a ver que la baja de la inflación le está dando lugar a una complicada recesión. ¿Cómo estás analizando este momento tan complejo, Camilo? Sí, yo diría que lo que estamos viviendo es el sinceramiento o las consecuencias de un muy mal manejo de la política macroeconómica por parte del gobierno anterior, ¿no? Me parece que es eso. O sea, esto en algún momento iba a pasar. Yo creo que este sinceramiento, lo que uno podrá discutir, y creo que ya es para la historia, ¿no? Si había que hacerlo, llamémosle tan de golpe, o se podía hacer más gradualmente. Y ahí yo creo que hay que también recordar que cuando en el año 2015 ganó Macri, y la situación era similar, tal vez con menos intensidad, pero estructuralmente el problema era muy parecido, se optó por esa opción, porque encima se contaba con financiamiento internacional, y no terminó bien. Sí, sí, claramente Miley aprendió de esa mala experiencia. Yo creo que eso es un poco lo que está pasando, el resultado de esa experiencia también, y del hecho de que no hay crédito para la Argentina. Entonces no hay mucha posibilidad. Si vos tenés que enfrentar ahora, tanto ahora como en aquel entonces, el núcleo del problema era el déficit fiscal, entonces en aquel momento se enfrentó con financiamiento externo. Básicamente se trató de graduar en el tiempo el ajuste fiscal con financiamiento externo. Como hoy no existe ese financiamiento, no hay otra que hacerla de golpe. Entonces ahí está todo lo que estamos viendo. Claro, claro, claro. En el medio de todo esto me parece a mí, yo igual me gusta siempre aclarar cuando hablo con algún economista que sabe mucho, yo lo que sé de economía es que por lo menos en mi casa si me entran 10 voy a gastar 9. Eso es todo lo que sé, y ese es mi bagaje para esta entrevista. Pero me parece a mí que en algún punto el gran problema de fondo empieza a ser la falta de crecimiento de la economía argentina. No sé cómo lo estás viendo y no sé qué perspectivas habrá respecto de eso. No hay ninguna duda de que el problema es la falta de crecimiento, pero eso es un problema nuevo que arrancó con la recesión que tenemos ahora. Yo creo que son como dos problemas que se han acumulado. La falta de crecimiento lleva unos años. Y sí, la Argentina dejó de crecer en el año 2011 aproximadamente. Y es más, si uno se va un poquito para atrás, todo lo que fue, llamémosle, la época de oro del kirchnerismo, que fue con Néstor Kirchner, que hubo un crecimiento enorme, fue en un contexto mundial bastante único, y fue en gran medida durante mucho tiempo la recuperación de lo que se había perdido al fin de la convertibilidad. Con lo cual, el periodo de crecimiento, llamémosle genuino, fue bastante acotado en lo que sería el primer periodo de los Kirchner. Ya a partir del 2011, eso se acabó por completo. Entonces, yo creo que eso también tiene que llevar a pensar que evidentemente la política macroeconómica que se aplicó en los últimos 12 años, hasta el gobierno actual, fue de alguna forma responsable de ese resultado. Entonces, para conseguir un resultado distinto para adelante, que yo coincido que es la clave, hace falta una política completamente distinta. Ahora, ese cambio, que nunca es fácil y que se ha tenido que hacer medio drásticamente, te agrava y te ha metido en una recesión. Pero la recesión es algo coyuntural, digamos. En algún momento se va a salir de la recesión, lo que pasa es que estamos en el medio de ella y es muy difícil transitar. Claro, y aparte, duele la recesión, porque la recesión se traduce en persianas bajas, gente más complicada. Entonces, ahí es donde uno le da una entidad mayor. Ahora, ¿qué es cierto respecto a esta idea que escuché por ahí, que para que la economía vuelva a crecer, obviamente es necesario, sin cerrar los precios, que esto es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿los salarios no se han ajustado? ¿Cuándo podría suceder algo para que el crecimiento sea sólido? Yo creo que, primero, me parece que va a haber una recuperación de ingresos en general que se está dando. Se está dando un poco. Se está dando en la medida en que, por ejemplo, hay paritarias que se van dando y se van cerrando. A nivel privado, hay contratos que tienen cláusulas de ajuste por inflación, como obviamente es demorado el ajuste. Bueno, la inflación que hemos visto tan fuerte en diciembre, enero, febrero, de a poco se va a ir metiendo en esas cláusulas. Lo estamos viendo en el caso de las jubilaciones, que el gobierno está empezando a partir de abril a ajustar. Entonces, hay una parte que yo creo que se va a ir recuperando por un tema de la velocidad a la que ajustan las cosas. Los precios suben primero, el tipo de cambio primero, los precios después y después vendrán un poco los salarios. Ahora, para que eso continúe y se transforme en algo sostenido, se requiere que la economía crezca. No hay ninguna duda. Y eso es lo que es más difícil de pronosticar cuándo va a pasar, porque yo creo que acá el tema es que lo que ha habido es un cambio de política económica muy fuerte, que cambia por completo las perspectivas a futuro y que va a determinar un nuevo conjunto, llamémosle, de sectores ganadores y perdedores, en alguna forma. Bueno, ese proceso se tendrá que ir desarrollando en el tiempo, en donde los sectores que vean que las condiciones son mejores, de a poco empezarán a invertir y desarrollarse, y con ello los ingresos de la gente. Respecto a la inflación, Camilo, habrá que ver cómo impactan. Me imagino que gran parte de la clave estará en ver cómo impactan los aumentos de los precios regulados, y ver qué sucede con eso, porque en definitiva, bueno, también los servicios están complicando ese número. ¿Cómo estás viendo la inflación? Es una lucha compleja, hemos venido de un túnel hiperinflacionario, así se lo ha denominado, y me parece que en algún punto hay cierta esperanza. ¿Cómo ves la batalla enorme contra la inflación? Bueno, yo creo que cuando uno ve los datos de inflación, lo primero que tiene que hacer es tratar de distinguir, en lo que está medido, cuánto es la inflación que se debe al estado actual de la economía y la expectativa que pueda haber, versus la inflación medida que responde al sinceramiento de la inflación pisada por el gobierno anterior. Entonces, ahí es donde es muy importante para mí tomar, dentro de los datos del INDEC, lo que se llama la inflación núcleo, y separarlo y dejar de lado lo que llaman los precios regulados y los estacionales. Porque vos tenés, en un mes como el febrero, 150% de aumento de electricidad, algo parecido o más en transporte público. Tenés ahora en abril 500 de gas y 200 de agua, en capital IGBA. Entonces, ese tipo de aumento que está registrado en el IPC es del pasado. Entonces, para ver de dónde va la inflación, porque eso es en algún momento, dado este sinceramiento, poco a poco van a desaparecer aumentos tan grandes, y estos sectores seguramente, porque está hecho en las resoluciones últimas, van a tener una dinámica de ajuste por indicadores más recientes de inflación. Entonces, el golpe fuerte yo creo que ya está pasando. En abril te diría que va a pasar lo más grave. Entonces, cuando vos dejas de lado eso y ves la inflación núcleo, la película es completamente distinta, y hoy la inflación te diría que está en un dígito. Está abajo de 10. Con lo cual, es probable que en mayo podamos ver incluso una total, la inflación total, ya no solamente la núcleo, creo yo, en un dígito. Es una obsesión de mi ley, de este gobierno, y en principio pareciera que las cosas están bien. Hay un noto, una gran esperanza en tus palabras, y esto de plantear un dígito hace 4 o 5 meses era casi una quimera, ¿no? Sí, y sobre todo en un contexto en donde, digamos, sinceraste una parte muy importante de toda la inflación que estaba reprimida de antes. Obviamente que hay algo que no está del todo sincerado, que es el tema del CEPO, y que eso, digamos, que produce una contención en el tipo de cambio, que es un parámetro muy importante. Entonces, en algún momento eso va a haber que encararlo, y eso es un desafío. Entonces, uno no puede dar por sentado que la batalla contra la inflación está ganada. Ahora, cuando en algún momento haya que hacer cambios ahí, me parece que la clave es la política fiscal. En la medida en que el gobierno pueda persistir en el ajuste fiscal, que esto es muy costoso socialmente, creo que eso va a tener un beneficio muy importante a nivel macroeconómico, porque creo que esa es la clave para que en algún momento esta baja de inflación que estamos viendo, que es cierta, pueda extenderse en el tiempo. Te hago la última, Camilo, y obviamente te agradezco muchísimo por este rato. Vos nombraste el CEPO y ahí detrás está el dólar y todas estas cuestiones. Viste que aquí en la Argentina, desde que nacimos casi, la gente tiene muy presente el dólar. Y realmente en algún punto yo he escuchado por ahí que, bueno, el dólar está planchado y muchos dicen, bueno, es un gigante dormido. ¿Qué puede ocurrir con el dólar? Que en algún punto también es un termómetro para la economía. A mí me parece que hay que distinguir el corto plazo de un mediano plazo, llamémosle, ¿no? En el corto plazo me parece que en algún momento el dólar puede ganar algo de dinamismo. Todos los números estaban hechos con un dólar a dos lucas. La gente vivía pensando que íbamos a tener un dólar a dos lucas. Y ha generado una enorme sorpresa esto del dólar que tenemos hoy, ¿no? Sí, yo creo que también la recesión que hablábamos antes es un poco consecuencia de eso, ¿no? Me parece a mí que no había mucha credibilidad en que el gobierno pudiera hacer el ajuste que hizo, con lo cual en la dinámica que uno venía trayendo uno sabía que tarde o temprano el dólar iba a saltar y mejor ir ajustando los precios ahora. Y lo que termina pasando es que esos precios que se han fijado no se acomodan a la situación de la demanda que hay en la economía. Porque la política fiscal ha sido muy contractiva, porque en lo monetario también. Entonces, me parece que eso te explica mucho la recesión, esta falta de credibilidad. Ahora, poco a poco, parece que empieza a haber más confianza y que esto se puede mantener. El tema es que empieza a haber una tendencia al atraso cambiario que sabemos que a la larga termina siendo muy complicada. Entonces, en algún momento, yo creo que, ahí vuelvo a lo que te decía antes, pensando en el corto plazo, algún tipo de acomodamiento va a haber. Veremos cómo se da, porque siempre el riesgo hay y es que otra vez se despierte la inflación. Por eso te decía, la batalla con la inflación no está ganada. Y este salto no debería ser, obviamente, nada muy cruento. No debería ser sostenido o manejado. A mí me parece que, en cualquier caso, si hubiera algún tipo de corrección, me parece que no va a ser nunca necesaria una corrección del tamaño de lo que hemos visto. Porque pensemos que cuando arrancó el gobierno, los tipos de cambio libres eran el triple del oficial, que no es el caso ahora. En términos ajustados por inflación, estaba también muy atrasado el dólar, que tampoco es el caso ahora. Entonces, eso me lleva al otro punto que te decía, pensando a más largo plazo. Yo creo que la Argentina es un país que, si la macroeconomía se ordena, le deberían entrar muchos dólares por la vía del comercio exterior. Y esto es una diferencia de, tal vez, una situación hace 30, 40 años atrás. Con lo cual, me parece que el destino de la Argentina no es el de un país que tenga que tener una moneda muy devaluada para ser excesivamente barato en dólares. Con lo cual, eso impone una serie de desafíos de largo plazo, más estructurales, que son los que va a haber que gestionar. Pero estar pendiente o pensando que siempre va a haber una gran devaluación y que la moneda se tiene que mantener permanentemente devaluada, creo que a mediano plazo sería un error. Entiendo. Camilo, has sido muy amable. Como siempre, es un gusto saludarte y es un gusto entenderte. Son muy didácticos. Gracias. Y la verdad que, si entendí yo, del otro lado están felices. Así que te agradezco muchísimo por este rato y volveremos a convocarte en tanto la economía siga siendo, como hasta ahora, parte de la actualidad. Cómo no. Saludos, hasta luego. Un abrazo enorme, viejo. Muchas gracias. Era Camilo Tijornia, economista, un tipo muy claro y que, digo yo, lo he notado bastante optimista. Es un dato. Gracias.